A mí hay un proyecto que me interesa mucho que son los laboratorios de cocreación de Bach en Ámsterdam. No sé si conocéis Bach. Bach es un centro que se sitúa en la intersección entre ciencia, tecnología y arte, con un foco muy claro, y esto es lo que me parece singular, tienen un foco muy claro puesto en el bienestar, la salud y los cuidados. Me parece algo bastante singular para un centro cultural. Entonces en estos laboratorios de cocreación vinculados al cuidado, juntan personas diferentes, un laboratorio ciudadano, también con expertos del ámbito de la salud, de la tecnología, del diseño, y ponen a personas diferentes a imaginar, con unas dinámicas muy abiertas, a imaginar escenarios de futuro. Entonces ese proceso en sí ya es enriquecedor y transformador para cada participante, por lo que tiene que trabajar e imaginar cosas con personas diferentes, pero también llegan a propuestas concretas y a soluciones concretas. O sea, tienen esta doble misión de imaginar futuros y también buscar soluciones aplicadas. Entonces salen proyectos muy concretos como pues una aplicación para ayudar a comunicarse a personas con autismo, o sesiones casi como de cacharreo para encontrar soluciones materiales, mecánicas a personas con discapacidad, o videojuegos o aplicaciones para ayudar a los adolescentes a tener unos hábitos más saludables. Entonces me parece muy interesante esta doble vertiente de muy abierta, de imaginar futuros, con buscar soluciones que tengan un impacto en la vida de las personas y ese posicionamiento en los cuidados y la salud. Pues yo creo que los temas que han salido en el desarrollo del encuentro, todos los temas que salen responden a inquietudes muy del momento que estamos viviendo y que son inquietudes muy presentes en tabacalera, sobre todo en los departamentos de mediación y en el Media Lab. Entonces desde ese punto de vista veo una gran sintonía y resulta muy inspirador porque son temas que queremos abordar, ¿no? Tencemos en el área de mediación, el Media Lab, son muchas veces el primer punto de acceso para las personas, el primer punto de acceso al conocimiento o a la creación y también al encuentro entre diferentes. Y yo creo que este es un tema que se trata mucho en el encuentro, ¿no? El encuentro entre diferentes saberes, experiencias y perfiles para abordar cuestiones de relevancia social y políticas y también, como decía antes, de imaginarios de futuro. Y esa es una metodología que queremos reforzar, que se hace en mediación, también en Media Lab y que queremos reforzar, ¿no? Juntar, bueno, ser un espacio muy abierto, muy democrático para cualquier, para que cualquier persona se pueda implicar y que pueda haber un, que se pueda compartir y que pueda haber un trasvase de conocimientos y experiencias para abordar de forma conjunta y desde la creación cuestiones de relevancia social. Yo creo que lo primero, en cuanto a instituciones públicas, ¿no? Que es lo que somos nosotras, tenemos que replantearnos continuamente el concepto de servicio público ante una sociedad que va cambiando y también cambia la forma de acceso al conocimiento y el acceso a la creación, los hábitos culturales, etcétera, ¿no? Y creo que mientras creamos en la cultura como elemento de transformación social y así lo hacemos, tenemos que estar muy atentas a lo que ocurre y saber escuchar mejor y cambiar formas de trabajar, ¿no? Yo creo que eso pasa por compartir espacios, no solamente compartir espacios físicos, sino también compartir espacios de decisión. Lo que hablábamos antes, yo creo que hay que encontrar espacios en los que podamos trabajar entre diferentes. Tenemos que afrontar retos muy grandes y eso solo lo podemos afrontar si sabemos escucharnos, si creamos espacios para la escucha y espacios para el trabajo entre diferentes y también si sabemos ceder espacios de decisión, ¿no? Entonces, esto pasa, tal vez pase por, por supuesto, por otras formas de organización y otras formas de entender las buenas prácticas. Las buenas prácticas con respecto al sector cultural están claras y ahí tenemos que ser exquisitos en remuneraciones, condiciones de trabajo, etcétera, pero también tenemos que aprender a ser menos unidireccionales y aprender a ceder espacios, escuchar, empoderar a las personas, empoderar a las comunidades y repartir más el campo del juego.